Técnicas para vender con éxito ¿Qué tal? Bienvenido. El día de hoy compartiré contigo la experiencia que tuvieron Toño y Lupita respecto a sus ventas en su panadería. Todo comenzó una mañana. Ay, Lupita, las ventas no han subido desde la inauguración de la panadería. Sí, también estoy preocupada porque no nos alcanza para comprar las materias primas para hacer el pan. Oye, ¿y si le marcamos a Ricardo Buenaventura? Buena idea. Vamos a llamarle. Bueno, ¿en qué le puedo servir? Hola Ricardo, habla Toño. Lupita y yo necesitamos de tu ayuda. Porque nuestras ventas están muy bajas y no sabemos por qué, si la panadería está muy bien ubicada. No se preocupen, la solución está en sus manos. Les explico. Vender con éxito es resultado de la aplicación de técnicas. Pero si ya sabemos las técnicas para hacer el pan. No, me refiero a las técnicas que han sido probadas a través del tiempo como la actitud que tenemos ante los clientes. Esa es la mejor manera de comenzar. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Es sencillo. Solo es cuestión de poner en práctica lo siguiente. Tener gusto por vender. Contar con facilidad de palabra. Estar convencidos del producto que ofrecen. Mantener una excelente presentación. Sobre todo cuando se trate de la preparación de alimentos. Así como entusiasmo y confianza. No suena tan complicado. No lo es. Recuerden que un negocio es un riesgo calculado. Pero todo debe planearse para obtener una ganancia. Les explicaré el siguiente proceso para conocer, de manera sencilla, lo que deben mejorar en su negocio. Tomemos como referencia su panadería. A ver, don Toño. ¿Cuáles son los movimientos que realizan en una semana? Ah, pues... Comprar materias primas, vender pan y pasteles. Además, tomamos dinero para pagar algunos gastos. Vamos muy bien. Ese es el primer paso. Ahora conozcamos el segundo punto, que consiste en clasificar los movimientos. Para ello, tomen una hoja y dibujen una tabla. En ella anoten de un lado ingresos y del otro egresos. Ustedes me ayudarán a completarla. En ingresos, anoten los pedidos y la cantidad. Es decir, todo lo que entra a la caja por cobra a los clientes o el dinero invertido. Ya sé. La venta de pan, que fueron 3.500 pesos. También la venta de pasteles, del cual fueron 1.300 pesos. Y un anticipo de un pastel de boda por 800 pesos. ¿Y ahora qué sigue? Pues bien, hay que sumar todo y poner el total que fue de 5.600 pesos y esta cantidad es la que ingresó a su negocio. Ahora realicen lo mismo con los egresos. Es decir, todo lo que sale de la caja, como los gastos y el pago a los proveedores. Entonces, ahí va la compra de materias primas, que fue de 1.200 pesos. El pago de luz, del cual fueron 450 pesos. Y el pago de servicios de limpia, que fueron 50 pesos. Dando un total de... De 1.700 pesos. Así es. ¡Vamos muy bien! Continuemos con el paso 3. Así que no suelten la calculadora. Pues bien, en esta parte del proceso, a los ingresos deben restarle los egresos. A la cantidad que les queda, que son los 3.900 pesos, deberán restarle el pago de sus sueldos y de los impuestos a pagar. Anoten las cantidades y realicen una suma. De los sueldos son 1.500 pesos y de impuestos 500 pesos. Si los sumamos da un total de 2.000 pesos. ¡Excelente! ¿Ya ven cómo no es tan difícil? Pues bien, ahora a los 3.900 pesos, restenle los 2.000 pesos. ¿Cuánto nos da como resultado? El resultado es de 1.900 pesos. ¿Y esta cantidad, en qué la podemos usar? Es su ganancia. La cual pueden utilizar para ahorrar, para comprar nuevos utensilios o herramientas para hacer crecer su negocio. Fíjate Ricardo, que no nos habíamos percatado de esta ganancia, porque no teníamos un registro. Y ahora que ya lo hicimos, las cuentas nos quedan más claras. ¿Cuáles son nuestros ingresos y en qué gastamos? Así es, pero aún falta que les explique que cuando una cantidad resulta positiva como la que lograron ustedes, decimos que se obtuvo una ganancia o utilidad. Cuando quedamos en tablas, o el resultado es igual a cero, decimos que apenas sacamos para los gastos, lo cual puede ser indicio de problemas. Cuando el resultado es negativo, tenemos problemas que es necesario resolver de inmediato, pues un negocio no se hace para perder. Nosotros estábamos a veces en tablas y a veces el resultado era negativo, pero no sabíamos por qué. De ahora en adelante, venderemos con más gusto, porque estamos convencidos de que nuestro pan es el mejor del rumbo. No se te olvide que nuestra imagen y la limpieza es muy importante. Muy bien, solo les falta demostrar su entusiasmo y confianza en su negocio. Tú, como Lupita y Toño, puedes obtener ganancias poniendo en práctica las técnicas que hoy aprendiste. Recuerda, la actitud es muy importante. Nos vemos en la próxima. Anco Azteca, cambiamos la banca, cambia tú también.